Amigos y amigas de Fe y Alegría Ecuador, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del 2023. Hoy vamos a hablar acerca de la prevención de la violencia. Para esto hemos invitado a Carlos Ortega, él es docente de la unidad educativa Santa Cruz de la Providencia que está ubicada aquí en la ciudad de Quito. Carlos, bienvenido a este espacio. Buenos días con todos y todas. Carlos, empezamos justamente por la pregunta recurrente que siempre solemos hacer. Por favor cuéntanos en qué lugar están ustedes ubicados y a qué población atienden. La unidad educativa Santa Cruz de la Providencia pertenece a Fe y Alegría Ecuador, en este caso la regional Pichincha. Estamos ubicados en el sector sur de la ciudad de Quito, en el barrio Manolita Sainz, en el sector de la ecuatoriana. Atendemos más o menos una población de 440 estudiantes. Es una unidad educativa que tiene desde lo que es la educación inicial 2 hasta BGU tercero de bachillerato. Carlos, para empezar con el tema que anticipamos, cuéntanos por favor ustedes qué acciones están realizando en estos momentos para justamente prevenir la violencia, tomando en cuenta el contexto que a nivel país estamos atravesando. Hemos rescatado una iniciativa que ya se trabajó los años lectivos anteriores, antes del contexto de la pandemia, que son netamente los semilleros de convivencia. Estos semilleros de convivencia nos ayudan a prevenir la violencia. Es una herramienta en el caso de que se identifiquen casos de violencia, como puede ser violencia sexual o otros tipos de violencia, pero nosotros lo hacemos como un proceso implementado de acompañamiento de acciones que van a favor de toda la comunidad educativa. Lo que hacen los semilleros de convivencia es llegar a un acuerdo, un acuerdo que puede ser en este caso aparentemente simple, sin embargo que se cumple y se genera de los mismos estudiantes conjuntamente con el docente tutor. La guía viene desde el BI, desde el Departamento de Consejería Estudiantil, que también se lo conoce. Hemos trabajado también un poquito con el personal docente que ha ingresado en estos años de pandemia, el personal nuevo, que es de conocimiento de los centros educativos, que ahí hubo este movimiento, como siempre lo decimos, que también se caracteriza fe y alegría. Pero la metodología es bastante amigable, por lo tanto los docentes la han entendido, la han aplicado. Tuvimos una experiencia previa ya el año lectivo anterior, pero por el paro nacional se suspendió el seguimiento de este semillero. El tema que se ha escogido va de acuerdo a lo que es la convivencia armónica, que también está articulado conjuntamente con el POA del DSBI, en este caso dentro de los procesos que implementamos, pero también está articulado con otras secciones. Más que todo es una actividad, como le decía al inicio, de prevención. Es lo que queremos lograr con semilleros de convivencia. Carlos, y específicamente con el tema que desarrollaron Aprendiendo a Convivir, ¿qué lecciones les dejó justamente este nuevo semillero? La lección que dejó es de que se debe trabajar en toda la institución educativa, porque los acuerdos generados han sido distintos, pero se parecen. Van a acuerdos precisamente de convivir, de evitar ciertas cositas que se dan a diario en las instituciones educativas. Como son acuerdos generados por los y las estudiantes, ellos mismos son los custodios. Esa es la metodología de semilleros de convivencia. Quienes ayudan, tiene que ser un custodio, en este caso en la escuela un niño o una niña, y vamos viendo cómo lo vamos desarrollando. Entonces, la lección principal es de que los estudiantes pueden generar un acuerdo de lo que está fallando, lo que se debe trabajar para evitar esto de los conflictos o, como decíamos, la práctica restaurativa. Pero los estudiantes mismos son aquellos que nos ayudan. Una lección es que se debe trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, y que se debe trabajar también todos los docentes de manera colectiva, porque en el colegio al tutor no lo ven todos los días. Sin embargo, los demás profesores que imparten en el resto de áreas colaboran para que el semillero se vaya ejecutando y poder darle seguimiento, pues cuando acabe el tiempo designado, que sería un mes, un mes y medio aproximadamente, y ahí ven los resultados. Carlos, en esto que vamos analizando, ¿qué tan difícil justamente ahora se convierte el trabajar la prevención de la violencia, tomando en cuenta, digamos, que estamos en un contexto donde por varios medios tal vez se hace una apología justamente al tema de la violencia? ¿Qué labor deberíamos nosotros también reforzar dentro de nuestras instituciones educativas? La labor es la prevención, porque se ha demostrado que prevenir es mucho mejor que desarrollar otro tipo de acciones. ¿Qué debemos de aprender o qué debemos de seguir haciendo? Interrelacionar lo que tenemos. Semilleros de Covivencia es un espacio, es una herramienta que nos ayuda, que ya tiene su historia en Fe y Alegría. Hay resultados que se presentaron conjuntamente al Consejo de la Judicatura, pero también tuvimos el espacio con otros acompañantes educativos de presentarlo al Ministerio de Educación. Estas herramientas que disponemos como centros de Fe y Alegría son un plus, un plus que nos ayuda a trabajar también en las otras áreas. Hablamos, por ejemplo, Fe y Alegría de formación en valores. Tenemos varias cartillas, jóvenes en movimiento, corazones en movimiento, pero todo es articulado y nos ayuda a prevenir. Es parte de los planes que también presentamos nosotros como psicólogos a los distritos, pero más que sea la documentación, lo más importante es el trabajo que se hace entre todos los actores de la comunidad educativa. No se queda solo en talleres de informar sobre rutas y protocolos, sino en acciones de intervención que no van a un tercer nivel de pronto de intervención que es más profundo, pero sí estamos trabajando en este caso los dos primeros en donde el colegio puede aportar a los hogares y en este caso recibir esta retroalimentación de parte de los hogares en cómo están funcionando los acuerdos generados. Carlos, le agradecemos justamente por el tiempo que nos ha permitido conversar sobre ese tema importante. Amigos y amigas, nosotros volveremos el próximo lunes con otra entrevista importante del queser educativo de Fe y Alegría Ecuador. Hasta pronto.